Shalom Rastafari Bienvenidos a todos Shabbat Shalom Habla Rassalom Sotseferri Reportando para la Sociedad de León de la Trío de Juda La fecha Es sábado Julio 8 2016 Vamos a Vamos a empezar esta presentación Con el libro de los números Capítulo 12 Ahora Este estudio Correctamente pues Corresponde a A la lectura de sábado Lectura semanal Rastafari número 36 La cual Corresponde a El sábado de junio 24 al 25 2016 La cual es Titulada Cuando encendieres Veja aloteja Sit lecues Ahora Solamente mencionamos esto para que Para que Aquellos quienes desean Hacer las conexiones Y entender Con más Profundidad La correspondencia De este estudio Es decir Es decir A que lectura Semanal Corresponde La porción de la cual vamos a prestar Atención Para traer al frente La presencia de la presencia del adversario La presencia de la oposición La presencia del adversario No está lejos Al contrario Siempre cerca Siempre presente El adversario Empieza con el Con el yo Si yo deseara Ser mi deseo Entonces No habría tiempo Para Para siquiera Pensar En algún Tiempo En el En el distanciado futuro Quizás Prestar Unos segundos De mi vida Para meditar Sobre la palabra De Jehová Nuestro Dios Esa es la La realidad Porque mi cuerpo Desea Otras cosas Ahora A este punto De mi crecimiento Sinceramente No No La circuncisión En mi vida En mi experiencia En mi vida personal Fue tan severa Que Que Pues No recuerdo Lo que es Participar En las cosas Comunas Entre Entre Los habitantes De De la tierra Participar En lo que es Mundán Inmundo Y no es decir Que es Que es Que es Menos O que Es malo Solamente Expreso De donde Yo vengo Ahora El adversario La oposición Empieza Conmigo Con yo Con el yo Debo de Replazar Este yo El cual El deseo Es egoísta Y trabaja Obras Las cuales Solamente Causan Dolor Y la eventual Destrucción Aunque Por lo pronto Poco a poco Uno se destruye Este yo Debe de ser Replazado Por Por el verdadero yo Sin embargo No No Replaza Por completo El El adversario Que se encuentra En Mi cuerpo En Esto que Llamamos Carne Que tiene Sentidos Que Tiene Emociones Ciertas Cosas Causan Dolores Ciertas Cosas Causan Felicidad Ciertas Cosas Nos Atraen Por el Olor Por la Vista Por el Sentir Este Cuerpo Requiere Alimentación Requiere Atención Todo lo Que es Lo Que es Oposición A lo Que debería Ser La Meta Estando En el Verdadero yo En Cristo Jesús Existe La posibilidad De que Nos podamos Enfocar Lo Máximo Que Podamos Y Así Tener La La Posibilidad De Salvación Pero La Competencia O La Lucha Nunca Nunca Termina El Adversario El Oponente Camina Junto A Mi Y Así Será El Triunfo Es En Sostener La Fe Que se Nos ha Entregado Hasta El Final Desde El Principio Sabiendo Sabiendo Luchamos Contra Carne Contra Lo Que Desea El Cuerpo Que Es Oposición A La Vida Espiritual Pero Al Menos Estamos Conscientes Y No Nos Mentimos A Uno Mismo Pretendiendo Que La Oposición Empieza Fuera De Mí Es Es decir Culpar A Otros ¿Por Qué? Qué Culpa Tienen Los Demás Si Lo Que Expreso Yo Es Una Reflexión De Mí Mismo Si Expreso Algo Que No Me Que No Me Gusta Debo Encontrar Por Qué No Me Gusto Yo A Mí Para Expresar Gusto Qué Hay Dentro De Mí Que Expreso Lo Cual Causa Disgusto Contrario Al Gusto Que Deseo Expresar O Recibir O Estar Frente A Presencia De Tal Gusto Yo Soy Todas Cosas Si Me Encuentro En Una Situación Aburrido Quién Tiene La Culpa Yo Soy El Aburrido Yo Soy Oposición Al Bienestar Para No Desviar Desviarnos Más Hablamos De La Oposición Entre La Misma Familia Sepan Esto No No Podemos Confiar En Carne No Podemos Confiar En Supuestamente Razas En Religión Las Cosas Han Estado Muy Mezcladas Muy Mixtas Desde El Principio Quién Es Padre De Caín Es Cierto Que Diablos Hachetán Es En Lo Espiritual Generador De Caín Pero A través De Quién A través De Adam ¿Quién Es Padre De Caín Adam Igual Es Padre De Abel Ahí Está Ahí Está La Raíz Pudimos Haber Nacido Caín Pudimos Haber Nacido Abel Lo Que Intento Decir Es De Que La Oposición El Adversario Está Más Cerca De Lo Que Realmente Queremos Conocer O Más Cerca De Lo Que Nos Queremos Hacer A La Idea A Aceptar Como Verdad Un Rasta No Es Rastafari Necesariamente Una Persona Que No Es Rastafari Quizás Sea Más Rastafari Que Un Rasta El Corazón Solo Llegó A Nuestro Dios Lo Conocer Pero No Podemos Juzgar Injustos Juicios Tenemos Que Juzgar El Árbol De Acuerdo Al Fruto Que Produce Y Todo En Relación A Su Palabra Cosa Que No Hacemos Ahora A Ron A Jarrón Y Miriam En El Capítulo 12 Del Libro De Los Números Los Hermanos De Moisés Son Los Adversarios Son Los Oponentes Sus Mismos Hermanos Pero El Perdonar Es Cosa Digna Pero El Comprender El Entender Es Haber Superado El Mal Eliminando A La Nave A La Herramienta A Traves De La Fuerza Espiritual Espiritual Se Expresa Eliminando A la Persona Y Entendiendo El Principio Espiritual De La Ocasión Entendiendolo Lo Superamos ¿Qué culpa Puede Tener Este Tipo Yo He Estado En Esa Situación No Sabe Yo Tampoco Lo Sabía Eliminas Una Acción La Cual Va Perjudicar El Redimir La La Circunstancia Más Un Comportamiento Basado Al Entendimiento Profundo De Las Cosas Espirituales Encuentra La Forma De Superar La Circunstancia Sin Perjudicar La Relación Guardado Uno Y Navegándose En Lo Que Es Sabiduría Sin Obstruir El Paso Y Sin Ser Obstruido Y Al Contrario Debes Retrasar O Detener Aportar Ayuda Quizás Jamás Reconocida O Atribuida A Nosotros Porque La Persona Siquiera Entiende La Posición En La Que Se En La Pero Uno Que Es Raz Que Es Cabeza Espiritual Puede Acomodar Formas Para Que Los Los Quienes Han Sido Puestos Menos O Debajo Nosotros Puedan Crecer En Que Nosotros Somos Puestos Para Servirles Ahora Regresando A la Oposición El Adversario El Adversario No Tiene Que Ser Algo Digamos Negativo Uno Puede Ser El Adversario Algo Injusto Y Uno Puede Ser Adversario A Una Cosa Justa Ambos Tienen Su Beneficio Y Ambos Son Útiles Para El Crecimiento Pero Para Llegar A La Raíz Del Problema Es Desobediencia Es Rechazar Tener Que Obedecer Es Es tan Sencillo Como Eso El Adversario Dentro De Mi Dentro De Cada Uno De Nosotros Se Confronta Con Un Un Problema Un Dilema El Cual Abarca Toda Dificultad Desobediencia No Nos Gusta Ser Ordenados No Nos Gusta Recibir Ordenes No Nos Gusta Obedecer Instrucción No Nos Gusta Queremos Ser Dioses Y Hacer De Nosotros Y Nuestras Vidas Como Nosotros Deseamos Pero No Pero Pues Tenemos Que Reconocer Que No Estamos No Estamos Capacitados Para Lograr Un Triunfo De 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 Esa Manera De Esa Forma Todo Lo Que Hacemos Aflige A la Comunidad Humana Tenemos Que Entender Que El Único Gobierno Que Es Superior A Cualquier Otro Sobre La Tierra Es El Gobierno De Yehuj A Nuestro Dios Gobierno De En ese Gobierno El Hombre Puede Ser Tratado Justamente Pero No Queremos Queremos Hacer Nuestra Propia Voluntad Y Más Que Eso Cuando Uno Se Imagina Algo Vaya Que Que Un Consejo De Este Día En Adelante A Intentar A Lo Máximo Que Que Puedamos Hagamos Esto A Intentar No Suponer Nada No Imaginarnos Nada Porque Porque De Verdad Que Que Tristeza Cuando Cuando Uno Se Imagina Algo Y No Lo Recibe No Tristeza Porque No Recibió Lo Que Uno Se Imaginó Pero La Gente Que La Gente Que Tan Duro Trabaja Las Mamás Los Padres Haciendo Todo Lo Que Puedan Para Para Causarle Una Sonrisa Al Hijo A La Hija Y Que Desafortunado El Desprecio Cuando Uno Se Entrega Humildemente Haciendo Hasta Más De Lo Que Uno Puede Para Cumplir Con La Responsabilidad Que Ni Si Quiera Es Responsabilidad Es Cosa Que Hacemos Extra Y Que Triste El Rechazo De Una Mente Ignorante Egoísta Perdida Cuantas Veces No Hemos Nosotros Imaginado Nos Que Que Tipo De Regalo Habríamos De Recibir Y Que Vergüenza Reconocer Cuantas Veces Nos Lamentábamos O Nos 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 Causaba Tristeza Coraje Cuantas Veces No Arruinó Días Festivos Y Cuantos Corazones No Hemos Quebrado Por Imaginarnos Hagamos Lo Que Puedamos Para Dejar De Imaginarnos Porque Cuando Uno La Potencia Del Ser Humano Es Tan Grande El Imaginar Algo Lo Siento En este Momento Como El Entregarte Algo El Fantasear El Crear Algo El Dedicarte Algo El Santificarte Algo A un Pensamiento Exaltarlo Como El Más Grande Sueño Y La Realidad Es Que La Manifestación De La Cosa Actual De La Cosa Verdadera Da Luz A La Oscuridad La Cual Dentro De Nosotros Expresamos Hacia Afuera Con Nuestras Actitudes Humores Y Comportamientos El Rechazar Verdad Por Atenerte O Amarrarte A una Ilusión Cuantos Corazones No Dañamos Cuando Nosotros Nos Imaginamos Y Estamos Esperando Algo Y No Lo Recibimos Quien Tiene La Culpa El Quien No Produció Mágicamente Lo Que Uno Deseaba O Uno Que Desea La Cosa Que No Le Corresponde O Le Pertenece Además No Estamos Para Satisfacer El Egoísmo Y La Imaginación De Nuestros Corazones Malvados Sino Expresar Un Buen Reporte Un Buen Ánimo Expresar Amor Sin Importar Que Esta Sucediendo Dentro De La Persona Para Que Así Hayamos Superado Lo Que Es Oposición O El Adversario En Establecer El Triunfo Habiendo Dado Fiel Y Verdadero Testigo A La Vida Espiritual Habiendo Superado La Carne No No Digo Que La Imaginación No Continúe Por Dentro Pero Que Necesidad De Expresar Lo Que No Es Y Más Bien Superarlo Y Utilizarlo Como Forma De Todavía Engrandecer Un Comportamiento Digno Del Ser Humano Como Llegamos A esto Con Miriam Y Ajarro Y Como Llegamos Regresamos Veamos Aquí Libro De Los Números Capítulo 12 Dice Y Hablaron María Y Arrón Contra Moisés A Causa De La Mujer Etíope Que Había Tomado Porque Él Había Tomado Mujer Etíope Y Dijeron Solamente Por Moisés Ha Hablado Jehová No Ha Hablado También Por Nosotros Y Oyolo Jehová Y Luego Dijo Jehová Moisés Y Arrón Y Amaría Miriam Salid Vosotros Tres Al Tabernáculo Del Testimonio Y Salieron Ellos Tres Entonces Jehová Descendió En La Columna De La Nube Y Pusose A La Puerta Del Tabernáculo Y Llamó A Arrón Y Amaría Miriam Y Salieron Ellos Ambos Y Él Les Dijo Oída Ahora Mis Palabras Si Tuvieres Profeta De Jehová Le Apareceré En Visión En Sueños Hablaré Con Él No Así A Mi Siervo Moisés Que Es Fiel En Toda Mi Casa Boca A Boca Hablaré Con Él Y A Las Claras Y No Por Figuras Y Verá Y De Jehová Porque No Tuviste Temor De Hablar Contra Mis Siervo Moisés Entonces El Furor De Jehová Se Encendió En Ellos Y Fue Se Y La Nube Se Apartó Del Tabernáculo Y He Aquí Que María Miriam Era Leprosa Como La Nieve Y Miró A Miriam A María Y He Aquí Que Estaba Leprosa Y Dijo A Lo Hemos Hecho Y Hemos Pecado No Sea Ella Ahora Como El Que Sale Muerto De Vientre De Su Madre Consumida La Mitad De Su Carne Entonces Moisés Clamó A Jehová Diciendo Ruegote Oh Dios Que La Sanes Ahora Respondió Jehová Moisés Pues Si Tu Padre Hubiera Escupido En Su Cara No Se Avergonzaría Por Siete Días Se Echada Fuera Del Real Por Siete Días Y Después Se Reunirá Así María Merri Fue Echada Real Siete Días Y El Pueblo No Pasó Adelante Hasta Que Se Le Reunió Merri María Ahora Leímos Todo Pues Para Para Pues Cumplir Con Eso Pero Regresemos Al El Punto Que Queríamos Hacer Nos Molesta Aceptar La Revelación Que Es Voluntad De Yehob A Nuestro Dios Porque Queremos Nosotros Fantasear Imaginarnos Otra Historia Y Nos Como Nos Entregamos Ah Yo Quiero Que Yo Quiero Que Los Ángeles Sean Niños Muy Afeminados Pasados De Peso Sobrepeso Muy Muy Gordos Pelo Rubio No Se Con Alas Y No Se Corazones Pintados En Su Pecho Y En Pañales No Se Que Que Tipo De Pañales Podríamos Decir Ni Se O Sea Terrible Ejemplo Pero Igual Es Un Ejemplo No Importa Lo Que Te Quieras Imaginar Lo Que Quieras Fantasear La Voluntad De Jehová Es Y Es Verdad Lo Que Sucede Es Que Si Aceptamos Que Háil Selassi Primero Es Dios Sobre La Tierra Entonces Nos Convertimos Responsables 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 Pero ¿Cuántos De Nosotros Somos O Tenemos La Habilidad De Responder Responsabilidad O Habilidad De Responder Mujer Esto Es La Raíz Del Problema Que Si Aceptamos Que Moisés Tomó Por Mujer A Una Etiope A Una Etiope Tomó Moisés Por Mujer Entonces Tendríamos Que Aceptar Que Yehová Ha Tomado Por Mujer Etiope Y Por Etiope Ha Tomado Por Mujer Yehová Y Entonces Tendríamos Que Aceptar El Hombre Creado A Su Imagen No Como Se Dice Creado A Su Semejanza Y A Su Semejanza Creado El Hombre Tendríamos Que Aceptar El Otro Lado De La Moneda Por Decir Tendríamos Que Aceptar Que Él Es Verdadero Y Tendríamos Que Aceptar La Historia Por Completo De Principio Al Final El Final Del Principio Y Eso Elimina La Habilidad O La Oportunidad Que Nosotros Utilizamos Para Aprovechar A Nuestro Egoísmo Engrandeciéndonos Falsamente El Escoger Porciones Que Nos Convengan Para Satisfacer Nuestro Deseo Malvado Si Aceptamos La Voluntad De Yehová Nuestro Dios Y Y la Responsabilidad Que Ejerce Etiopía Si Aceptamos Que Yehová Nuestro Dios Se ha Manifestado Como Nuestro Rey De Reyes Entonces Significa Que Siendo Hombre Él Nosotros Como Él Podemos Ser Hombre Y Mujer Varón Y Hembra Creónos Nos Creó Esto Requiere Responsabilidad Cosa Que Preferemos Ignorar Ahora En el Caso De Miriam María Y Aaron Quizás Será La Envidia Quizás Será El Acodiciar Quizás Es El Adversario Que Que Te Importa Cállense Que Importa Si Se Haga Casado Con Con Una Rusa Con Una Alemán Con Una Francesa Pero Lo Hecho Es Hecho Porque No Tuvieron Temor De Hablar Contra Mi Siervo Yo Hablo Con Los Profetas A Traez De Dichos Oscuros En Sueños Pero Con Moisés Hablo A Las Claras Boca A Boca Frente A Frente Piensan Que No Sabe Que Hace Mi Siervo Moisés Que Son Ustedes Que Estén Hablando En Contra De Él No Es Quien Quien Pone Todas Cosas De Su Corazón Por Obra Yo Pongo En Su Corazón Las Obras Que Deseo Ser Manifestadas Y Los Errores Yo Los Manipulo Yo Hago Todas Estas Cosas Yo Jehová Dios Hago Día Y Noche Mal Y Bien Yo Hago Todas Cosas La Oposición El Ser Adversario Es Contra Mi Jehová Su Dios No Contra Moisés Moisés Es Mi Siervo Él Hace Mi Voluntad Ahora Pónganse A pensar Habiendo Escuchado Esto Si Es Buena Cosa Hablar En Contra De Moisés Jehová Es Sobre Todas Cosas Y Su Voluntad Es Le Ahora Dizemir Maharon Dabar Moshech Odot Odot Cushit Eshash Lakach Lakach Tomó Tomó Cushit Etiope Eshash Odot Porqué La Razón Cushit Etiope Mujer Eshash Tomó Tomó Etiope Mujer Ahora Queremos Enfocarnos En En Esta Palabra Que Se Traduce Por Decir Razón A Causa La Concordencia Es el H182 Y La Palabra Es Odot Odot Significa Vueltas Circunstancias Causas Razones Asuntos El Voltear El Darse La Vuelta Un Camino Una Manera Una Causa El Ser Volteados En Cuenta De O A Cuenta De Algo O Por Causa De Algo Estar Dando Vueltas Sobre Algo Que Que Les Importa Acéptalo Se Enamoró Y Jehová Lo 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 Recibió Porque Es su Voluntad Que Hacía Hacido Acéptenlo Ahora Las Raíces Es La Concordencia Es H181 Yud Casi Parecido Como Al Yud Lo Cual Significa Una Madera Para Para Picar Estaban Dándole Vuelta A La Hoya Se Dice Es Decir Por Razón De De La Lumbre Siendo Siendo Batida Con El Un Punto Como Una Un Picador O De Madera Del Ser La Lumbre Batida Con Él Es Decir Cualquier Madera Quemada O El Ser El Ser Marcados Por La Madera Quemada Madera Ahora Podemos Acusar Por Adversario Y Darle Vuelta A Un Tema Que No Tiene O Sea Porque No Mejor Felicitamos Pues Porque El Egoísmo Y La Envidia Y Pues Nuestros Corazones Malvados Nos Nos Causan Oposición De Actuar De La Manera Correcta Debemos Utilizar Ese palo Para apuntar Para picar Debes Estarnos Picando Uno al Otro Enseñarnos Uno al Otro Apuntar A las Cosas Que son Buenas Muy Bien Moisés Que Diferente Hubiera Sido Si 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 El Cambio De Actitud Hubiera Sido Algo Por El Sentido De Simplemente Ah Moisés Muy Bien Te casaste Con Una Etiope Hermosa Seforra Es Me Cayó Re Bien Espero Que Vivan Felices Para Siempre O sea Solamente Es Un Ejemplo De Como Un Cambio De Actitud Puede Transformar El Poder De La Palabra Del Ser Un Acusador Y Estar Apuntando Batiendo El Fuego Con Tus Acusaciones Y Debes Encender Iluminación Encendieron El Furor De Yehoah Pero Si Uno Cambia La Actitud Uno Puede Encender Iluminación Y Ascender Hacia Hacia Una Forma De Vivir Un Nivel De Existencia Más Elevado Ahora Veamos Cuanto Tiempo Tenemos Bueno Nos Sobra Bastante Tiempo Que Buscamos Que Buscamos Ahora Nos Vamos A Adelantar De Hecho Esto Corresponde A La Porción De Behaloteca Cuando Encendieres La Porción Que Se Requiere Estudiar Dentro Del Hafterra Dentro De Los Profetas Se Encuentra En El Libro Del Profeta Zacarrias Y Nos Dirigimos Hacia Esa Porción Para Continuar Este Estudio Y Ver La Conexión Que Se Nos Va Presentar Vemos Aquí Zacarrias Dice El Primer Versículo Bueno Vamos A Leerlo Primeramente En El Español Sofonias Zacarrias Capítulo Tres Dice Primer Versículo Dice Y mostró A Josué El Gran Sacerdote El Cual Estaba Delante Del Ángel De Yehová Y Satán Estaba A su Mano Derecha Para Serle Adversario Y Dijo Yehová Satán Yehová Te Reprenda Oh Satán Yehová Que Ha Escogido A Jerusalén Te Reprenda No Es Este Tizón Arrebatado Del Incendio Ahora Ra'ah Yehoshua Gadol Cogen El Pontífice Amad Parado De Pie Panín Frente A la Cara Del Melac Del Ángel De Yehová Yahweh Satán Amad Y Amin Benjamin Hijo De Mi Mano Derecha O Yamin A Su Mano Derecha Satán Amad Y Amin Satán Satán La concordancia Es H 7 8 5 4 Significa Adversario En guerra El enemigo Uno quien se opone A uno mismo O a otro El resistir Bueno Es Suficiente Ahora nos Vamos a adelantar Al segundo Versículo El cual Dice Yehová Amar Satán Yehová Gaar Satán Yehová Bajar Yerushalem Ha escogido Yerushalem Gaar De reprenda Yud Nat Sal Ish Aquí es donde está la conexión Otra vez Eh Eh Aquí en el español Veamos Diría No es este Tizón H 181 Yud Madera Para picar Para Para abatir El fuego Entonces Que Que está sucediendo Aquí Se elimina El adversario Se elimina Porque Porque ya Ya pone O sea Yehová hace La voluntad Del adversario Y pone a prueba Eh A quien pone a prueba Netzel El Vamos a ver Eh Es decir A estos quienes Tomó Los Entregó Los Los Arriagó Eh El arrebatar Nat Sal Natsal Bajar A ver Bajar Yerushalem Otra vez Escogió Yerushalem Eh Yehová Te reprenda Yud Que tratamos De decir No son Estos Marcados Con el mismo Palo Con el mismo Picador Con Con el mismo Eh Batir El fuego No es Esta rama Arrebatada Escogida O tomada O O Eh Entregada Eh Redimida Salvada Del fuego En otras palabras Hijos de No me sois vosotros Dice Yehová Como hijos De etíopes No hemos sido Tratados Ambos Por el fuego Y sido Y no hemos Ambos sido Marcados Con Con Las Características Que nos Marcan Como Pueblo Suyo No hemos Sido probados Nosotros Por el fuego Entonces Se elimina El adversario Porque el adversario Desea ser Superado Y el adversario Es superado Ahora Porque otra vez Ha escogido Jerusalén Pero no No se confundan No significa Jerusalén Esa ciudad Esa ciudad En el estado De Israel Habla De 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 Lugar En donde Es un lugar Limpio Y hay Significancia Y hay Sentido O le da Contexto O contenido A lo que debe De representar Jerusalén El nombre No significa Nada Si no Está Detrás de La voluntad Y la vida O uno Que respira Vida Al nombre Y lo Anima O lo llena De ánimo O es la Animación Para darle Vida a ese Nombre Y expresar Su significancia Jerusalén Es el lugar En En Palestina O en En la Costa De 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 Es Sabemos De que Hablamos De Donde Está la Ciudad Esa Llamada Tel Aviv O Tel Aviv O sea Lejos De ser Un Lugar Santo De hecho Al contrario La sangre De Casi Todos Los Profetas Incluyendo La sangre Del Mismo Hijo Del Dios Viviente Ha sido Derramado Por 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 Esa Adultera Por Esa Esa Cualquiera Que no es nada De Jehová Nuestro Dios Nunca lo fue Nunca Le fue fiel Ahora No vamos a ir En detalles Cerca de De El contenido Bueno Creo Creo que si va a ser Necesario Leer un poco Más Porque Aquí estamos Viendo la conexión De Las dos Ramas Unidas Ambas Tratadas Por el fuego Entonces Entonces Y Josué Estaba Vestido De Vestimentas De Vestimentas Viles Y estaba Delante Del Ángel Y habló El ángel Y Íntimo A los que Estaban Delante De Sí Diciendo Quitadle Esas Vestimentas Viles Y a Él Dijo Mira Que he He hecho Pasar Tu Pecado De Ti Y te He hecho Vestir De Ropas De Cala Después Dijo Pongan Mitra Limpia Sobre Su Cabeza Y Pusieron Una Mitra Limpia Sobre Su Cabeza Y Vistiéron De Ropas Y El ángel De Yehová Estaba En Pie Y El ángel De Yehová Protestó Al mismo Josué Diciendo Así Dice Yehová De Los Ejércitos Si Anduvieras Por Mis Caminos Y Si Guardares Mis Ordenanza Tú Gobernarás Mi Casa También Tú Guardarás Mis Atríos Y Entre Estos Que Aquí Están Te Daré Plaza Escucha Pues Ahora Josué Gran Sacerdote Tú Y Tus Amigos Que Se Sientan Delante De Ti Porque Son Varones Simbólicos He Aquí Yo Traigo A Mi Siervo El Pimpollo Porque Aquí Aquella Piedra Que Puse Delante De Josué Sobre Esta Única Piedra Hay Siete Ojos Y Aquí Yo Grabaré Su Escultura Dice Yejoah De Los Ejércitos Y Quitaré El Pecado De La Tierra En Un Día Y En Aquel Día Dice Yejoah De Los Ejércitos Cada Uno De Vosotros Llamará A Su Compañero Debajo De La Y Debajo De La Hicuera De Hecho Lo Que Y Volvió El Ángel Que Hablaba Conmigo Y Despertó Me Cuando Encendieras Como Un Hombre Que Es Despertado De Su Sueño Y Dijo Me Que Ves Y Respondí He Mirado He Aceptado He Confirmado He Realizado Ya Entiendo He Aquí Un Candel Un Candelero Todo De Oro Con Su Vaso Sobre Su Cabeza Y Sus Siete Lámparas Encima Del Candelero Y Siete Canales Para Las Lámparas Que Están Encima De Y Sobre El Dos Olivas La Una A La Derecha Del Vaso Y La Otra A Su Izquierda Vamos A Pausar Ahí Tanto Que Podríamos Decir En Relación Al Candelero Pero Por lo Pronto Vamos A Repasar Unos Apuntes Aquí Que Nos Proporciona Esta Versión Dice La Quinta Visión Revela Es decir La Quinta Visión Empieza Con Cambio De La Justicia Propia O sea Es decir Uno Que Se Hace Su Propia Justicia A La Justicia De Dios La Justicia De Dios No Es Una Característica No Es Un Trabajo No Es Una Obra No Es Una Personalidad Es Jesús Cristo Lo Tienes Que Aceptar Jali Selassie Primero Escogió Por Justicia Yeshua HaMashiach Cualquier Otra Cosa Es Propia Es Hacer Nuestra Propia Justicia Y Esa No Es Aceptable Dice De La Cual La Experiencia De Pablo Es La Ilustración Pablo Actuaba Completamente En Contra De Jesús Cristo Testigo Lo Mismo Yo 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 Así Viví Y Un Cambio Para Conformarnos A La Imagen Del Hijo Del Dios Viviente A Traves Del Padre Que Hidam Hercel Haci Y Conformarnos Con Su Justicia Dice Dice Así Como Lo Es El 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 Foreshadowing Foreshadowing Así Como Lo Es Creo Que Aponte Esto Prefigurar Anunciar Así Como Lo Es También El Anunciar El Prefigurar De La Conversión De Israel En Tipo De La Preparación De Israel Para Recibir La Rama La Vara Los Palos El Yud La Enseñanza De Yehoah Dice El Rechazar De Los Judíos Y Abandonar La Justicia De Uno Mismo Justicia Propia Y Replazarla Por La Justicia De Yehoah Nuestro Dios Osea El 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 Rechazar Aceptar La Voluntad De Yehoah Nuestro Dios De Recibir Y Aceptar Que Él Nos Ha Entregado Yeshua Mosheah Nos Ha Ciegado A Nosotros O A Ellos A Los De La Presencia De La Rama Del Natsri De De La Rama Del Brazo En Medio De Nosotros En Su Primero Attenimiento Ahora Dice Que Otros Versículos Que Pues Habla De La Manifestación De La De La Rama En Gloria En Etiopia Así Como El Sacerdote Rey O Rey Sacerdote Cuando Israel Lo Va A Recibir A Él A Jal Y Selah I A Través De Su Justicia Yeshua Mosheah Vamos a Ver Pudiéramos Elaborar Acerca Del Candelero Pero Por Lo Vamos Mejor A ver Cuanto Podemos Adelantarnos En El Libro De La Revelación De San Juan Apocalipsis Capítulo 12 Y Una Grande Señal Apareció En El Cielo Una Mujer Vestida Del Sol Y La Luna Debajo De Sus Pies Y Sobre Su Cabeza Una Corona De Dos Estrellas Y Estando Reñada Clamaba Con Dolores De Parto Y Sufría Tormento Por Parir Parir Y Fue Vista Otra Señal En El Cielo Y Aquí Un Grande Dragón Bermejo Que Tenía Siete Cabezas Y Diez Cuernos Y En Sus Cabezas Siete Diademas Y Su Cola Arrastraba La Tercera Parte De Las Estrellas Del Cielo Y Las Echó En Tierra Y El Dragón Se Paró Delante De La Mujer Que Estaba Para Parir A Fin De De Borrar A Su Hijo Cuando Hubiese Parido Y Ella Parió Un Hijo Varón Lich Tepher El Cual Había De Regir Todas Las Gentes Con Vara De Hierro La Reunión De Las Varas Y Su Hijo Fue Arrebatado Para Dios Y A Su Trono El Trono De Rey David Establecido En Etiopia Tra Salomón Y Shiva Y La Mujer Huyó Al Desierto Aquellos Quienes Habitan En Desierto Más Bien Y Los Itiopes Se Postrarán Delante De Él Donde Tiene Lugar Aparejado De Dios Para Que Allí La Mantengan 1260 Días Y Fue Hecha Una Grande Batalla En Cielo Miguel O O Olvido Su Nombre Quien Peleó En La Batalla De Atwa Olvide Su No Puedo Creer Que Pero Es Algo Parecido A Miguel Meñelic No Puedo Creer Que Bueno Si Lo Lo Creer Pero A A Ver La Batalla De Atwa Si Meñelic De Shua Necus Meñelic De Shua Disculpen Por Por Dice Y Fue Hecha Una Grande Batalla En El Cielo Meñelic Y Sus Ángeles Lidiaban Contra El Dragón Quien Podría Ser El Vaticano Roma Italia 1896 Tratando Tratando De Consumir Al Hijo Que Había Nacido En 1892 Lech Teferry Arrebatado A su Trono Dice Miguel Y Sus Ángeles Lidiaban Contra El Dragón Y Lidiaban El Dragón Y Sus Ángeles Y No Prevalecieron Ni Su Lugar Fue Más Hallado En El Cielo Y Fue Lanzado Fuera Aquel Gran Dragón La Serpiente Antigo Que Se Llam Diablo Y Satanás El Cual Engañó A Todo El Mundo Fue Arrojado En Tierra Y Sus Ángeles Fueron Arrojados Con Él Y Oí Una Gran Una Grande Voz En El Cielo Que Decía Ahora Ha Venido La Salvación Y La Virtud Y El Reino De Nuestros Dios Y El Poder De Su Cristo Porque El Acusador De Nuestros Hermanos Ha Sido Arrojado El Cual Los Acusaba Delante De Nuestro Dios Día Y Noche Y Ellos Le Han Vencido Por La Sangre Del Cordero Y Por La Palabra De Su Testimonio Y No Han Amado Sus Vidas Hasta La Muerte Dice Por Lo Cual Alegrados Cielos Y Los Que Moráis En Ellos Hay De Los Moradores De La Tierra Y Del Mar Porque El Diablo Ha Descendido A Vos Otros Teniendo Grande Ira Sabiendo Que Tiene Poco Tiempo Y Cuando Vio El Dragón Que Él Había Sido Arrojado A La Tierra Persiguió A La Mujer Que Había Parido Al Hijo Varón Y Fueron Dadas A La Y Fueron Dadas A La Mujer Dos Alas De Grande Águila Para Que De La Presencia De La Serpiente Volase Al Desierto A Su lugar Donde Es Mantenida Por Como Un Río A Fin De Hacer Que Fuese Arrebatada Del Río Y La Tierra Ayudó A La Mujer Y La Tierra Abrió Su Boca Y Sorbió El Río Que Había Echado El Dragón De Su Boca Entonces El Dragón Fue Aherrado Contra La Mujer Y Se Fue A Hacer Guerra Contra Los Otros De La Simiente De Ella Los Cuales Guardan Los Mandamientos De Dios Y Tienen El Testimonio De Yeshua Moshiach Jesús Cristo Shalom